A irnos preparando, sabemos de que si queremos llegar de la mejor forma pues tenemos que dirigir constantemente así como prepararnos tanto físicamente y pues lógicamente conforme a las reglas de juego también. ¿Has venido a una constante? ¿Tuviste también? Estuvimos en Paraguay en la preparación del Mundial que ya es el primero de los seminarios que va a tener FIFA antes del Mundial y ahora pues estuvimos en Estados Unidos en partido de Liga de Naciones y en Guatemala también. ¿Panamá también estudi? También estuve en Panamá, sí. Pues trabajamos día a día para eso, esa es la idea, dar lo mejor de nosotros tanto en partidos de Primera División como en los partidos de Liga. Soy todo grande en realidad y sobre todo agradecido con Dios con las ganas de representar bien al país, sobre todo eso, hacia ahí apuntamos. Los normales que se dan es porque queremos hacer una buena representación pero nos estamos preparando para llegar muy bien y creo que primero Dios así va a ser. Pues nosotros desde que comenzamos en esta carrera, como cualquier otro deportista, pues lo que apunta es a llegar a la fiesta más grande y hoy que se nos ha dado la oportunidad esperamos estar bien. ¿Cuánto preparación, qué faltas ahí de aquí al Mundial? Bueno, ahora viene un monitoreo de parte de FIFA, tantos chequeos médicos, chequeos físicos, ellos van a estar monitoreando a través de diferentes aplicaciones y ellos nos van a estar monitoreando los entrenamientos y bueno, ahora hay que estar bien, prepararnos por si van a ver otro curso de FIFA y salir bien. Ya hicimos la parte más toral que fue aprobar nuestras pruebas físicas en Paraguay, ahora pues viene la preparación y llegar a tono. FIFA es muy estricto en cuanto a eso, no solamente el aspecto físico sino científico, quiere que sus atletas, en este caso los árbitros, lleguen de buena forma y bueno, ya estando allá es cuando vamos a decidir. ¿Ya les comunicaron cuánto tiempo de atelación llegan al Mundial? Nos han dicho de manera indirecta que podría ser 15 o 20 días antes de que inicie el Mundial nos van a reunir en Qatar. ¿Vas a dar función todavía entonces en la apertura? Es la idea, es la idea, trabajar bastante fuerte en cada partido porque cada uno de los partidos de liga sin duda alguna que me van a ayudar a llegar mejor. Gracias. David Martínez, árbitro hondureño que será mundialista en Qatar 2022. ¡Ah!